Hola, soy Grace, vivo en Ashdod, al sur de Tel Aviv, en Israel. De repente me quedo sin trabajo y con 60 años digo, ¿qué puedo hacer? Sé cocinar, sé tejer, sé bordar. Y se me ocurrió subir un canal en YouTube, en el cual puedo mostrar mis habilidades culinarias, mis masitas árabes, mis comidas árabes, comida también internacional, masas que yo misma inventé, y tejidos y algunos consejos. Y de a poco voy a ir subiendo todos mis conocimientos. Espero que les guste y vamos a estar en contacto. Hasta pronto.